Cabalmente se culmina ya con la última sesión de consejo que tenemos. Para mí, digamos, en persona siempre ha sido muy grato y me voy muy contento, digamos, de haber podido coordinar, de haber podido servir a la ciudadanía a medidas de nuestro alcance. En gran parte hemos podido hacer a lo mejor alguna cosa que se nos queda pendiente, como realmente no hay cómo hacer todas las cosas al instante. Las propuestas que he podido hacer ya, aparte de lo que es la fiscalización, de lo que es legislación en el tema, en el ámbito, digamos, de la competencia del concejal, se han hecho algunas propuestas de las cuales se están quedando, digamos, un poquito. Recién acabo justamente de hablar con el señor alcalde de este tema, pues que lo voy a dejar por escrito para que en su momento se vaya cumpliendo estas propuestas. El tema de la ciclovía, que eso fue una propuesta desde el inicio y que al momento ya se encuentra aperturada ya. Incluso estaba ya para darse el lastrado y todo eso quedar culminado, pero por razones del temporal no se ha podido culminar con el lastrado, el material está estoqueado allá. Eso he pedido al señor alcalde de que en los próximos días ya se cumpla con esto. Otra propuesta también que queda pendiente es la apertura vial de Cochaloma a Arroyuma. Si bien es cierto, en la actualidad tenemos ocho kilómetros dando la vuelta el asfalto para adentrar a Arroyuma, tenemos ocho kilómetros, y si logramos hacer esta conexión directa de Cochaloma hacia Arroyuma, pues tenemos un kilómetro y medio. Otra propuesta que también se ha hecho, pues, de la asunción a Chilchil, del barrio La Cruz hacia Chilchil, hay un camino público que también queda pendiente. Entonces, yo le voy a dejar por reescrito esta petición, digamos, de que en su momento se ejecute, ¿no?, para el bienestar también de la gente que lo necesita. Quiero, por este importante medio, asimismo, agradecer al pueblo de la Asunción, pueblo de San Gerardo, que nos permitió estar aquí sirviendo. A lo mejor, como digo, pues, no al 100% hemos podido hacer todo, pero porque se nos quedan algunas cositas, ¿no?, nos falta realmente el tiempo, ¿no? Como es de conocimiento, digamos, de la señora María Judit, concejal principal, renunció en el mes de febrero, entonces, asumí yo en esta oportunidad, y como anteriormente he estado también reemplazándola en algunas ocasiones, se ha apoyado aquí en lo que es, en lo que le corresponde a cada uno de nosotros, en la fiscalización, apoyo en las obras que se ha hecho, inspeccionar, y en las veces que yo le he reemplazado, he presentado también algunos proyectos, como ser la Feria de Ganado, que ya está funcionando desde el 18 de octubre del año anterior. Igual, el municipio tenía un terreno en la parroquia de San Gerardo, se logró ya donar al Cuerpo de Bomberos, en lo cual ahorita estoy dando el seguimiento para los estudios, para poder que se culmine con esa obra. Digamos, hay muchas cosas pendientes, como ser en mi parroquia de San Gerardo, tenemos la cuestión de las lagunas, son seis lagunas que tenemos en San Gerardo, entonces, todo eso está pendiente todavía, recién he presentado la solicitud para que se hagan los levantamientos topográficos, en la laguna de San Martín también nos falta el levantamiento topográfico y los estudios para la recuperación, porque la mayoría de las lagunas no están funcionando a su debido momento, no. Entonces, igual en vialidad, tenemos, como es de conocimiento de la mayoría, las vías antiguas o caminos vecinales que son llamados, necesitamos hacerles ya carrozables, o sea, que haya el mejoramiento para que nuestra gente del campo podamos sacar toda la producción que tenemos y se nos facilite, porque el costo, usted sabe, en la mano de obra ahora es muy caro y ya viendo ya la tecnificación en el campo.